Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermenja que se conecta a través de enlaces de noticias, así es, arriba hasta el sector comercial porque precisamente los comerciantes y la comunidad se prepara para las compras de diciembre y precisamente el equipo periodístico consultó a estos ciudadanos de las compras que realizan por estas fechas Bien, muy bien, gracias a Dios ¿Qué has comprado en el día? He estado comprando como algo para la oficina de mi esposo, para la decoración porque ya mi casa la decoré Vital importancia, apoyar el entorno social para que crezca y todo eso La invitación a la ciudadanía para que compre acá en el comercio Sí, claro, invitadísimos, hay muy buenos precios, buenos productos y no hay nada mejor que apoyar al talento barranqueño Invito a todo el personal de Barranco Bermenja para que vengan y compren en el sector comercial Comerciantes de Barranco Bermenja se preparan para brindarle toda la atención a la comunidad a toda la ciudadanía precisamente con las promociones que se están dando en diciembre Pues primeramente darle gracias a Dios por brindarnos la oportunidad de estar laburando en el comercio Y gracias al alcalde también La temporada de diciembre ya llegó y con esa temporada nosotros los comerciantes estamos muy, muy, pero muy felices Los invito a todos los barraqueños a que nos visiten en el sector comercial ¿Precios han aumentado en este año 2021? No, pues la verdad no es mucha la diferencia de precios Algunos mantenemos con los precios fijos, otros hacemos un poquitico de descuento Y así vamos manteniendo los precios en las tiendas Muy bien, bien activado, todos con ganas de trabajar Y ojalá que la doctora nos deje trabajar a todos Porque es lo que necesitamos Porque es la oportunidad que nos podemos, mejor dicho, arreglar este día Porque si no, grave Entonces, con ese positivismo vamos a trabajar unidos con la alcaldía Más que todo respetar el espacio público que la doctora nos recomendó Y para seguir adelante toca, toca organizarnos para poder trabajar Se espera que la ciudadanía de Barranco Bermeja asista a este reconocido sector El centro de la ciudad del distrito de Barranco Bermeja Para que haga sus compras en esta fiesta decembrina Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo Para Enlace Noticias